Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristel Muñoz y en este pequeño video les mostrare como se usa Hashtag Inspector Pro. Bueno para empezar debemos ir a la Play Store y poner en el buscador Hashtag Inspector Pro, después debemos descargarla y posterior a esto la vamos a abrir. Esta aplicación no cuenta con un registro antes de empezar a usarla sino que es así libre, aquí podemos ver algunos challenges que hay en la actualidad, estas son las personas que han subido este challenge, por ejemplo esta aquí el de Godzilla Challenge y esta que lo subió Eminem, entonces vamos a ponerlo y nos redirige a Instagram inmediatamente y nos muestra el video donde el publico este contenido, esta al ser una aplicación gratis pues tiene publicidad, también acá podemos ver como una suscripción que tiene la aplicación y además podemos generar el historial, acá podemos ver que Hashtag hemos buscado y cuales nos han servido cierto, entonces aquí ya vamos a buscar por ejemplo el de 3D, esperamos a que pase la publicidad y ya aquí están todas las publicaciones que hay de 3D y algunos hashtags similares a la palabra o el hashtag de 3D cierto, aquí podemos agregarle la estrellita y ya nos va a aparecer en favoritos y por ejemplo vamos a abrir este que dice Hashtag 3D lo voy a abrir y inmediatamente me va a redirigir a Instagram y vamos a ver las mejores publicaciones que tiene este hashtag, entonces aquí miramos algunas de las publicaciones que ha hecho la gente que tengan este hashtag y para así poderlo, poder ver lo que sube la gente con estos tipos de hashtag, cierto? Muchas gracias por ver el video, cualquier duda acerca de esta aplicación pueden ir al Media Lab EA Fit de la Maestría en Comunicación Transmedia